Más, más vueltas. Más, más. ¿Qué no fueron? Esto es que hay nada. Yo no quiero salir en él. ¿Cómo me quise? Dice, Marlene, yo no quiero salir en él. ¿Qué crees? Voltea para acá. Ya saliste. A ver. Y luego te vamos hacia afuera. ¡Gracias, Marlene! ¡Gracias! Gracias por ver el video.